Estamos muy contentos por esta oportunidad que nos ha dado la gente de ganar este primer paso, esta primera vuelta como espacio político, pero tenemos un desafío muy grande porque todavía, y esto lo digo en serio, no hemos ganado nada. Esto es como si te vas al entretiempo, 1 a 0, pero todavía falta el segundo tiempo, falta que termine el partido, pero la verdad que es un momento de agradecerle a la gente, pero también de tener mucha responsabilidad, mucho cuidado, hay mucha tensión sobre nosotros después de haber ganado, no solo en Provincia de Buenos Aires, no solo haber hecho grandes elecciones en todo el Correón Norte, sino además en todo el país. Este es un resultado que en el país le ha dado principalmente un mensaje a quienes gobiernan. Si a mí me hubiera pasado como intendente que pierdo una elección intermedia, lo primero que tengo que hacer es ponerme a pensar no en qué hice mal en la campaña, sino qué estoy haciendo mal en el gobierno, porque un resultado como este es un claro mensaje al gobierno de así como vamos no nos gusta, y además nos han elegido a nosotros como vehículo para darle ese mensaje al gobierno, y yo creo que además como alternativa, como un espacio político que puede gobernar dentro de 3 años. Pero el primer objetivo es este, consolidar esta diversidad que además la gente votó. Diego Santilli hizo una gran elección, pero Facundo Manes también, así que tenemos que ahora representar todo, todo ese arco político mucho más amplio que el que éramos antes. Es un apoyo muy grande, nosotros siempre hablamos de todo lo que tiene, cuando vamos a visitar Vicente López hablamos de todo lo que tiene Vicente López, y que nosotros queremos copiar, porque no son diferentes los presupuestos. Nosotros podemos tener la salud que tiene San Isidro, y podemos tener las cloacas que tiene Vicente López, podemos tener la seguridad que tiene la ciudad de Buenos Aires, o sea, no estamos lejos de tener todo eso. Esas son cosas que faltan en Tigre, y es un distrito que tiene presupuestos parecidos a los de San Isidro, parecidos a los de Vicente López. Entonces, esa es nuestra pelea, decir que Tigre da para muchísimo más, igual que San Fernando, son distritos que dan para mucho más. Podemos estar mucho mejor, y se demuestra en una gestión como la de Vicente López. San Fernando mira muchísimo a Vicente López, lo mira como un modelo de gestión, como un lugar al que quiere que San Fernando llegue y se parezca. Y la verdad que el apoyo de todos los vecinos en este tiempo, realmente es muy lindo, quedamos a 5.000 votos del municipio. O sea, realmente hicimos una muy buena elección ahí, primero porque estuvimos todos juntos, porque lo que decía Jorge también, hay que entender que tanto la visión como Diego, como la de Facundo, las dos visiones, los dos equipos en San Fernando sumaron para llegar a este cambio que hoy también está viendo San Fernando. O sea, pese a poder mirar lo que se hace bien, porque para mí no hay que aprender a criticar todo, ni mucho menos, San Fernando, yo siempre lo digo, en muchas cosas hizo obras, y hoy comparábamos los presupuestos y puso mucho presupuesto en obra, pero la gente pide más. Y ese compromiso tiene que ver con los valores, con la transparencia, con la rendición de cuentas, con una mirada del gobierno nacional que también impacta en lo local en San Fernando. Entonces, quiere dar vuelta la hoja y eso se ve en estas elecciones. ¿Qué te parecen los cambios que hizo en el gabinete el gobernador, Axel Kicillof, incorporando intendentes como Leonardo Dardini, Zahorralde? Yo espero que sirvan para que la gestión sea mejor. Yo, naturalmente, tengo confianza en la capacidad de gestionar de alguien que ha estado en la gestión y que la gente ha votado más de una vez, como son estos intendentes. Pero me parece que el problema del gobierno es más general que un ministro. Me parece que hay una falta de visión respecto a lo que los argentinos quieren. No queremos confrontación. Me parece que hay que volver a festejar que al privado le vaya bien. Y estamos frente a un gobierno nacional y provincial que, la verdad, que cada vez que ve un privado al que le va bien, le cae con más impuestos, lo asfixia más. Y para nosotros, desde juntos, no hay Estado viable sin privados a los que les vaya bien. Y eso no lo va a resolver un jefe de gabinete nuevo en provincia o un responsable de infraestructura en provincia. Es una mirada de un país distinto al que tenemos nosotros y que me parece que tiene la mayoría de los argentinos.